Chín, chín, ven a brindar Chín, chín, por nuestra amistad Y que podamos disfrutar de estos momentos de felicidad Chín, chín, por nuestro encuentro, chín, chín, oh yeah Chín, chín, ven a brindar Chín, chín, por nuestra amistad Y que podamos disfrutar de estos momentos de felicidad Chín, chín, por nuestro encuentro, chín, chín, oh yeah Y que podamos disfrutar de estos momentos de felicidad Chín, chín, por nuestro encuentro, chín, chín, oh yeah Ya, la finta bien pendeja Tienes que hacer algo bonito para el detrás de cámaras Haz así como que afintea, haz como que estás emocionada, man Ya, mira, te voy a mandar varias huevadas Así como que me arreglo el pelo Ay, sí, me pongo los audífonos, sonrío Ay, me encanta cantar con Tito Silva